Cargando en la base del lote Hey, hey, escúchame Espera, mate, gente Cálmala, cálmala Porque si quieren que se haga un desmare, lo hago, eh Calmado Hey, calma, se pendejo Vente conmigo, güey Gente, gente, gente No, vamos pa allá, tuyo solito, güey, vente A ver, me cuento A ver, me cuento, güey Hey, está hablando pendejo ¿Qué? Caliente, ¿qué? No te metas, güey, no 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 A ver, hey, pero también No, 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 no Nosotros no las estamos haciendo, carnal Nosotros no las estamos haciendo Tú estás viendo que no las estamos haciendo La bronca es de trabajo Ya lo demás trasciende Los trabajos sí están mal Ya lo demás nosotros le regalamos No está mal Sí Alta No 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 Mejor en el servicio Mejor en el servicio Es lo malo que tienes que hacer Por eso te digo Mira